Hoy nos enfrentamos a un Xiaomi Redmi 8 dañado por la humedad. En situaciones como esta, el primer paso en nuestro laboratorio es siempre desconectar la batería para evitar más daños. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a explorar un caso de un dispositivo que lamentablemente resultó irreparable. Usamos este eficiente destornillador eléctrico para retirar los tornillos y si estás interesado en adquirir uno, puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Cada caso de daño por agua en un dispositivo móvil es único y presenta su propio conjunto de desafíos. Aunque en la mayoría de los casos logramos salvar alrededor del 80% de los dispositivos afectados, el costo de reparación puede en algunas situaciones superar el valor del dispositivo débito al precio de las piezas de repuestos necesarias. Para liberar la placa base del marco del dispositivo, retiramos todos los flex y el cable coaxial. Una inspección visual inicial es crucial para determinar el enfoque de la reparación. En este caso parece que la placa base ha sufrido daños graves por corrosión, por lo que vamos a retirar todos los escudos metálicos para tener una mejor visión del daño. El truco para retirar estos blindajes metálicos sin dañar los circuitos integrados, consiste en aplicar aproximadamente 400 grados Celsius con un flujo de aire al máximo y sin usar la boquilla. Esto nos permite distribuir la temperatura de manera más uniforme. Hay que tener en cuenta que la temperatura de trabajo puede variar en función de cada estación de calor y de la temperatura ambiente en el laboratorio. Para eliminar estos escudos metálicos de manera segura, hacemos palanca en una esquina del escudo usando la hoja del bisturí número 11. Esto nos permite evitar el sobrecalentamiento de la placa base. Ahora ya la venticia de la superficie. Ahora ya la ventaja de ropa fíjero, hay que tener另外 una media bienora. Entonces, se puede retirar los escudos de virtually el cara de la placa base. Gracias por ver el video. Ahora vamos a inspeccionar con mucho cuidado el dispositivo bajo el microscopio. Como podemos observar, el agua ha causado un daño considerable a la placa base. Agua y electricidad no son una buena combinación y en este caso, si se hubiera desconectado la batería en las primeras horas después del incidente, este daño no hubiera ocurrido. La finalidad de estos videos es educar a la gente acerca de la importancia de desconectar la batería lo más pronto posible cuando un dispositivo se moja. Salvar un dispositivo en este estado requiere muchas horas de trabajo y aún así no hay garantía de éxito. Si la CPU y la memoria están dañadas internamente, entonces la información almacenada en el dispositivo ya se habrá perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso intentamos limpiarlo para ver si daba alguna señal de vida. Pero la corrosión ha hecho que la mayoría de los componentes electrónicos pierdan sus propiedades funcionales, volviéndolo prácticamente irreparable. Yo soy Leonardo y este fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!